Hola, muy buenos días amigos, hoy estamos trayéndoles esta tarjeta de un aire acondicionado Samsung, el problema que nos indican es que el aire lo prenden pero se bloquea, genera una alarma, un código por medio de estas lucecitas y el aire como tal no funciona, vamos a ver el daño como tal, lo prendemos, como pueden observar el motor del blower no funciona y creemos que ese puede ser el daño como tal, que el motor del blower no funciona, correcto, aquí se genera un código y efectivamente es porque el motor del blower no funciona y se presenta el código es porque este motor trae un sensor de movimiento que va directo al integrado principal y al no detectar esa señal pues el aire se bloquea para que no se congele los paneles y así evitar de pronto un daño mayor, vamos a ver de que se trata este problema y vamos a compartirle la solución que encontraremos para que ustedes allá donde estén puedan solucionar ese inconveniente si se les llega a presentar. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es revisar el motor del blower, correcto, vamos a verificar primero si las bobinas, las dos bobinas que trae están correcto, ese es el primer paso para identificar porque el motor no funciona, correcto, entonces vamos a tomar la primera lectura entre el cable rojo y el cable amarillo, correcto, y como vemos hay una lectura, ahí hay una lectura de una de las bobinas, ahora vamos a mirar la otra bobina, aquí estamos conectando la otra bobina, correcto, ahí estamos conectando la otra bobina y como damos cuenta aquí no hay ninguna lectura, correcto, ahí vamos a observar no hay ninguna lectura, entonces por lo que vemos, si medimos entre el cable azul y el cable rojo, tiene que haber otra lectura de bobina, pero vemos que no hay ninguna lectura de bobina, entonces que quiere decir, que el cable azul, si, internamente está, está abierto, o sea que el motor internamente está abierto, por eso es que este motor no funciona, entonces en este caso encontramos que el problema radica es del motor del blower y la solución en este caso es cambiarlo, ya que este tipo de motores no se puede solucionar cuando tiene un daño de sus bobinas internas, bueno amigos, esperamos que esto les haya servido y nos vemos en un próximo video, espero que esta información les haya servido, gracias.